El propósito de esta producción no es el cumplir un sueño o el mostrarle al público nuestro talento Esto no se hace pa' frontear o exhibir mis bendiciones Para sentirme bien o que hice buen trabajo El propósito de este disco no es causar emoción Tampoco es el vender miles de copias El propósito no es avanzar las carreras de los cantantes Ni elevar al género o el productor El propósito es el revelarte la verdad del Dios viviente De la obra que hizo a través de su hijo Jesús Y afirmar que solo existe una manera de salvar tu alma Y es el recibir a Cristo como tu salvador Hermano, vivimos tiempos malos, llenos de mentiras y corrupción Pero si usted se atreve, puede llevar un camino distinto El que no te lleva a la destrucción, sino a la culminación de todo lo que Dios tiene para ti Es tiempo de cruzar las rayas ¡Bienvenido a la nueva futura!